Din Yari, te has quitado el casco. Me lo quité. Entonces ya no eres un mandaloriano. Tengas miedo. Todos empezamos como mineral en Bruno. Nos refinamos a través de pruebas y adversidad. Tranquilo, hermano. No eres mandaloriano. Es un expósito, Din Yari. Ya no más. Todo no puede revivirse en las aguas vivientes debajo de las minas de Mátalo. Juro por mi nombre y el nombre de los ancestros. Que seguiré el camino de Mátalo. Y las palabras del credo quedarán forjadas en mi corazón. El camino así es. El camino así es. En el credo que somos, que representamos. Nuestro pueblo se desvió. Nuestro pueblo está disperso como estrellas en la galaxia. La demasiada sangre me han perdido y han derramado nuestras manos. El credo es con lo que sobrevivimos. Din Yari, lograste la redención. Y Bo-Katan, también lograste la redención. Eres uno de nosotros. Tu canción aún no se escribe. Te serviré hasta que así sea. Le fallamos. Pero nuestros blasteres siguen a su servicio. ¿Dónde estamos? Esto es lo que queda de la Gran Forja. Es el corazón de nuestra civilización. Fue una bella civilización hace un tiempo. ¿Por qué arriesgar nuestras vidas por otros? Gracias. El camino así es. ¿Por qué somos mandalorianos? Es momento de recuperar nuestro hogar. Es momento de recuperar Mandalore. Necesito voluntarios. Yo iré. También yo. También yo. También yo. Los mandalorianos son más fuertes, unidos. Los mandalorianos son débiles cuando pierden sus amuletos. Los mandalorianos son fuertes juntos.